Muy contento por ver de nuevo a mis compañeros y empezar a entrenar en el campo. Al principio un poco con dolores musculares, también es normal por el cambio de terreno, pero cogiendo buenas sensaciones y contento de la vuelta con los compañeros. Sí, muy diferente porque al cabo ha estado dentro de una casa y cuando vuelves a una pretemporada estás de vacaciones pero también te estás preparando y puedes salir al aire libre, correr en un terreno en césped, que al fin y al cabo lo más duro al menos para mí ha sido eso, el cambio de terreno, el pasar de correr a lo mejor en duro a pasar en césped. Al principio un poco volver a coger un poco la forma física y ya incluso añadiendo conceptos tácticos de cara ya al partido, al primer partido contra Lucena. Un lujo es entrenar en este campo, está el césped en unas condiciones perfectas y la verdad que es un lujo entrenar aquí los días que entrenamos. Al final hemos vuelto para eso pensando solo en un partido, entonces las ganas son máximas de que llegue ese partido. La afición es un punto característico de este club que se vuelca en todo lo que hace y nos está mostrando su apoyo desde el plano que le toca y estamos muy agradecidos a eso.